Aunque son muchas cosas las que podemos comprar y vender por internet, esta gran herramienta siempre tiene algo de que hablar y en esta ocasión te voy a mostrar diferentes objetos y cosas que podrás encontrar en internet que van desde un fantasma en un frasco hasta un riñón o el chicle de una celebridad. Quédate en este video y descubre 17 de las cosas más raras que han sido vendidas por internet. El nombre de una niña. Una mujer estadounidense subastó el derecho a ponerle nombre a la hija que felizmente esperaba. El casino online Golden Palace no tardó en ganar la apuesta. Pagó 15 mil 500 dólares y por supuesto la niña se llama Golden Palace Benedetto. Ventana de francotirador. Supuestamente la ventana original desde la cual Lee Harvey Oswald disparó en contra del presidente John Kennedy se vendió por más de 3 millones de dólares en eBay. Fantasma en frasco. Un simple frasco de vidrio que se creía contenía un fantasma dentro se vendió después de 7 días por 50 mil 922 dólares. El vendedor que publicó este anuncio en eBay decía que lo aterrorizaba y quería deshacerse del frasco. Desafortunadamente el comprador no cumplió con el pago. Una tarde divertida. En el 2007 un grupo de 4 hombres de Australia ofertaron un fin de semana con la promesa de cerveza, bocadillos y muchas risas. La apuesta comenzó con 0.01 dólares de Australia y terminó en 1.300 dólares. Aproximadamente 1.214 dólares originales. Un riñón. La subasta comenzó en 25 mil y alcanzó los 5 millones 750 mil 100 antes que eBay la clausurara. Desafortunadamente es ilegal comprar o vender órganos humanos. ¿Recuerdas aquel tatuaje que Homero Simpson tenía en la nuca y que brillaba en la oscuridad? Bueno, pues esto es algo similar, ya que en 2005 una mujer de 30 años de Utah, Estados Unidos, llamada Carrie Smith, se convirtió en un espectacular andante cuando ofreció tatuar su frente para publicar un anuncio al mejor postor. La subasta en eBay superó las 24 mil apuestas y el ganador fue GoldenPalace.com, el cual tatuó su logotipo en la frente de la mujer, la cual usó el dinero para mandar a su hijo a una escuela privada. La suma final de la puja fue de 37 mil 375 dólares. El recalentado. Una persona en Inglaterra decidió poner a la venta las sobras de su cena de Navidad. Bueno, de hecho, las estaba regalando con la oferta mínima inicial de 0.01 dólares. La apuesta llegó a los 338 dólares, lo que nos hace pensar que era una cena muy suculenta, ya que por 338 dólares el ganador se pudo haber comprado varias cenas completas. Kit para matar vampiros. Incluye una ballesta con 5 flechas con puntas de plata, una estaca de ébano y una botella extra grande de agua bendita. El comprador pagó 4 mil 500 dólares por este kit. Todavía no se sabe si ha asesinado algún vampiro. Amigo imaginario. Otro objeto extraño vendido por internet es John Malipieman. El amigo imaginario de un hombre británico que vendía a su amigo porque sentía que ya no era tan cercano a él. La apuesta llegó a los 3 mil dólares y después de ser apostada 31 veces. Chicle de Britney Spears. Una mujer logró vender un pedazo de chicle masticado por Britney Spears, el cual escupió en un concierto en la arena Wembley, en Londres, en el 2000. Este pequeño souvenir se vendió en 14 mil dólares. Nutri-Grain fuera de este mundo. En diciembre de 2004, una sola pieza de cereal Nutri-Grain de Kellogg's se vendió en 1.035 dólares. La hojuela tenía un parecido increíble al personaje de Steven Spielberg, E.T. Patito de hule embrujado. En 2004, un hombre vendió un supuesto pato de hule embrujado. Decía que su hijo de año y medio le había contado historias terroríficas sobre peleas que tenía con el patito en la regadera. También alegaba que el patito había mordido a su hijo. El precio de este malvado patito fue de 107 dólares. Tostada francesa de Justin Timberlake. En marzo del 2000, un pedazo a medio comer de pan francés que Justin Timberlake dejó en un restaurante, se vendió en un sitio web después de 40 pujas y en menos de dos días por 3.154 dólares. Su virginidad. Una jovencita de 18 años vendió su virginidad en Ebay para pagar su universidad. La subasta recaudó 200.000 euros y fue comprada por un empresario británico que amablemente le dio el dinero y no cobró el servicio. Un alma. A finales de 2007, un hombre estadounidense trató de vender su alma por un millón de dólares en internet. Dijo que la razón para vender su alma era para recaudar fondos para la temporada navideña. La comida con apariciones de figuras religiosas ha sido por mucho tiempo valuado por coleccionistas de todo el mundo. Hemos sido testigos de quesadillas con la cara de Jesús y tortas con la imagen de la Virgen María. Pero no creían que un Dorito Sabor Nacho con la forma del sombrero del Papa pudiera llegar a una subasta online. El sombrero alcanzó los 41.000 visitantes en su subasta por Ebay antes de ser comprada por 1.209 dólares. ¡Suscríbete al canal!